Más después que yo declaré y tuve la declaración en el Palacio de Justicia, en el juicio de Marlin Martínez, donde yo declaré muchas cosas fuertes que yo sé de ella, donde los abogados no pudieron preguntarme porque saben que todo es una realidad. Marlin Martínez, después de eso, ese mismo día fueron un carrito, un Kia, tres veces, al otro día fueron cuatro, cinco veces, y ayer me siguieron, que venía de La Vega, luego se paró un carrito honda en la bomba, como a la media hora salió, dio la vuelta por el departamento, y han estado molestándome porque me han estado siguiendo. ¿Tiene usted por su vida, general? Claro, porque es que ellos no quieren caer, ellos no quieren que yo llegara al término donde ellos se les vaya a cantar sus 30 y 20, pero, después que yo declaré quién hay detrás de estas cosas, es que más me han atacado. Cheo es uno, porque hay muchas cosas que... ¿Quién es Cheo, Genaro? Cheo, el abogado de Marlin, donde él mismo dijo una vez, cuando el caso empezó, que si no había cadáver, no había juicio, porque entre ellos era que lo querían esconder. Y Cheo andaba en la bomba de esa novia a las 3 de la tarde con su genio, donde nosotros nos hubiéramos puesto querella, ya Cheo andaba ahí, ya Cheo sabía lo que estaba pasando. Y Henry, que es el hermano de Marlin, es otro también, porque ¿quién puede hacerle algo a alguien que no sea el hermano de Marlin, mandado por Marlin? Marlin no tiene a nadie afuera. Marlin no tiene a nadie afuera. Los que participaron en este asesinato. Vamos a ver lo que hacen, porque yo llamé ahorita a la fiscal y se lo dije claro, que yo tengo mi familia, le anticipé lo que está pasando. Si no me dan protección, la vamos nosotros a coger por nuestras manos, y los que aparezcan en el departamento de hoy para adelante no somos consecuentes a nada, somos responsables de lo que pase, porque vamos a morir, pero vamos a morir peleando. No nos vamos a morir de brazos cruzados como yo quiero que nosotros nos vamos a morir, no. Vamos a morir peleando, porque nosotros ahí más tenemos para pelear.